ok vamos a ver como me sale parece parque parece parque es prohibido entrar no nos dijeron que era prohibido porque no lo han inaugurado esta bonito si miren andamos grabando con la pechera miren vamos al sector de allá al Armando Guido ya que mucha gente me ha pedido un segundo video de de carretera norte vamos a ver si aguantamos ya ahora está le quería presentar enseñar este parque miren lo están construyendo apenas vamos a ver si miren no se como se vean cruzate man hoy es domingo 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 no miren allá tiene el nombre a la vuelta vamos a pasar viendo el nombre ayer le dimos duro allá a carretera sur nos fuimos a pie y después en una carreta de caballos pedimos ride pedimos un aventón y el nombre muy amable nos dio el aventón gracias a dios verdad bueno aquí vamos a cortar para irnos al Armando Guido yo lo quiero ver como me fue con el video que no anda freno escuchada no anda freno vuelo de avianca avianca 0587 aquí aeropuerto internacional estamos a punto de despegar ya están los alerones el flap los nudos está una tarde soleada en Managua Nicaragua vamos a despegar rumbo a carretera norte le habla a su capitán Douglas Sánchez guardado estamos despegando ahorita en este momento estamos pasando por donde fue el cine Margot aquí a mi izquierda miren vamos a ver si lo enfocamos donde fue el cine Margot vamos a orillarnos un poco para que usted aprecie donde fue el cine Margot Avianca Avianca 05 aquí Avianca torre de control Avianca torre de control uno dice ¿por qué solo mencionas Avianca? porque siempre que pasa un avión y me salgo ahí al patio Avianca bueno no sé si aprecian el cine Margot miren hoy es un día hoy es domingo ¿qué fecha hoy? 3 de enero 3 de febrero ¿cuánto? 3 a mí se me olvidan las fechas soy malo para eso para retener o recordar las fechas hoy es 3 de febrero ¿estás seguro que es 3? ¿sí verdad? viene un ma ese sea el paso mira pasó de viaje el hombre entonces nos encontramos aquí en el Loyola a su mano derecha van a ver el Instituto Loyola estamos aprovechando que hoy es domingo y casi no hay tráfico miren las calles están completamente vacías aquí está ese muro celeste es el Loyola loyola el guardaespaldas se queda muy atrás aquí está miren el Loyola este es un muro es el muro del Loyola aquí estamos cerca allá del mercado oriental el famoso mercado oriental de Managua a Nicaragua son casi las 4 y media de la tarde también aproveché porque ya el sol se está ocultando casi ya está más fresco ni quiera yo a las 2 3 de la tarde ni loco hago un video bueno ayer me atreví fuimos a como les había dicho a carretera sur andamos con anduvimos con un guardaespaldas nuevo checho recuerden muchachos que el objetivo del canal era ese perdón que la gente se beneficiara a través de los videos entonces yo le digo a Richard al pollo a checho o a cualquiera mira acompáñame a hacer un video te voy a dar esto y pues cada quien todos felices ahí porque uno le da de acuerdo a sus posibilidades para que después no digan ay le hiciste mala onda sabemos que hay mucha gente que tiene necesidad pero con lo que yo le doy ellos ya pueden comprar algo ahí algo que les sea útil y ahí mientras el canal vaya creciendo mientras vaya cayendo más yo les puedo ir dando aumentando ahí era el oriental ni quiera Dios ahí le vamos alivianando al suave aquí estamos en el sector de donde fue la cervecería aquí fue la cervecería el hombre anda apagado hoy nos tiramos desde Tenejapa hasta el 7 vamos a ver aquí a ver donde los vendeplátano nos tiramos desde Tenejapa hasta el 7 sur bueno yo todavía gracias a Dios me siento con buena condición están los plátanos mírelo allá hasta el oriental pero aquí nos devolvemos los plátanos están los plátanos gracias a Dios me siento fuerte joven guapo no me siento bien buenas condiciones físicas gracias a Dios aquí fue la cervecería miren estos muros entonces muchachos los videos es para que los compartan para que lo disfruten yo sé que a mucha gente le gustan los videos uno que otro ahí habla sus cosas pero hemos decidido no pararle bola a las cosas negativas las palabras negativas sino seguir haciendo los videos para beneficiar a las personas no poder tener mi salario y ahí todos queremos tener un salario verdad fuimos fui fui a hacer un video al señor que vende silla de ruedas lo tiré por la otra plataforma ya saben ustedes cuál es y hubieron resultados me llamó un compatriota un paisano a mandar ahí para comprar una silla de ruedas para una persona ahí entonces eso es lo que yo quiero que el canal sea de bendición que la gente se beneficie yo sé que a veces yo sé que no soy monedita de oro pero no puedo caerle bien a todo mundo ni jesucristo imagínense que era el salvador del mundo le querían pasar la cuenta al hombre ahí los como que le llamaban los fariseos ahora yo entonces lo importante es que estamos creciendo estamos conociendo gente nueva gente que Dios ha puesto en el camino para bendecir a otros y eso es lo importante que mucha gente se ha beneficiado ahí me llaman personas diciéndome mira conozco un viejito que vive solo que no tiene familia que no tiene entradas económicas que está enfermo creo que aquí el barrio Los Ángeles comandante se me queda muy atrás el hombre se me queda muy atrás si usted vivió aquí en el barrio Los Ángeles deje su comentario me diga pinolero yo viví en esa zona pasaste por donde mi tía por donde mi abuela por donde mi chavala pero vamos al suave aquí creo que este es parte del barrio Los Ángeles si o no el guarda anda apagado hoy me vino a reclamar porque porque anduve con Checho ayer yo le dije que todos tienen derecho a ganar que dice el hombre y entonces que dice que nos vemos seguimos aquí pues en el sector del barrio Los Ángeles recuerden que vamos para el lado de a donde vamos comandante Armando Guido este es el sector del barrio Los Ángeles 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 California I was in California yesterday me acuerdo cuando estaba aprendiendo un glebo y me decía ¿estás pasando de introducí yourself y yo todo todo penudo ahí bueno hello good morning my name es Douglas y I am from Nicaragua I come from Managua miren los pedajes y creo que aquí no hay salida señora hay salida a la izquierda hay salida ok arrebata la remangala miren esa casa la remangala 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 miren los barrios barrios Los Ángeles pues arrebata la remangala la remanca la remanca la remanca aquí nos va a pasar la máquina aquí nos va a pasar la máquina entonces la calle así luce carretera norte miren hoy domingo hay un mal como que se llama así es el canal vamos por carretera norte vamos por el armando guido entonces hay una gente que dice ay abusador de animales brother yo le pedí el ray miren me voy a contar la historia yo emocionado aquí era la bodega de la aduana este google map de miami hay una zona este hombre sabe son carajada entonces yo le voy a pedir ride porque íbamos a caminar bastante y ahí no hay que bajar va a parar el bus como aquí en managua la 12 la 14 ay te cobran 20 20 tablas entonces entonces yo bueno voy a pedir ride a ver si me da el hombre y gracias a dios me dijo que sí bueno le va a gustar a la gente verme en carretera de caballo comenzó la generación de cristal a bombardear a bombardearlo a uno pero no hombre tranquilo este yo sé que los animales hay que cuidarlos hay que protegerlos es una es una es un mandato miren a pesar que yo no voy a la iglesia y no me escuchan hablar mucho de dios porque si no hago las cosas bien si no ando con dios para que voy a hablar de eso sería un tremendo hipócrita number one entonces yo he escuchado que dios ordena al hombre que tiene que cuidar a su bestia o sea a sus animales es más Adán lo puso a a que le pusiera nombres entonces no me gustó algunos comentarios bueno los sentí ofensivos porque la gente a mi porque la gente solo me mira en los videos y no me conoce bien yo sé la gente dice buena onda recuerden que el mismo jesús dijo que no había uno solo bueno uno hace buenas acciones como ser humano pero eso no te indica que sea bueno miren los pollos asados ya que el mismo jesús dijo que no había ni uno bueno pero uno trata de hacer las cosas bien aunque es difícil uno va a decir ah ese espinolero que hombre más recto señor ese hombre no cayó del cielo no tengo mis errores tengo mis mis errores garrafales pero si trato de portarme bien hasta donde se pueda aunque dicen que satanucho le pone a uno sus sus tentaciones pecaminosas pero tratamos de hacerlo bueno pero mucha gente hasta me trataron de animal como es que me dijeron abusador de animales degenerado no se yo le digo a la gente que bueno yo decidí he decidido seguir a cristo seguir a cristo i have decided to follow jesus no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo a decidir no pararle bola muchachos a los malos comentarios porque al final la gente solo sirve para destruir con la lengua venenosa ponzoñosa dice que son como golpes de espadas saetas que traspasan el alma pero pinolero blog 505 quiere estar fortalecido ya que alguien me dijo y me aconsejo que si estoy metido en las redes sociales tengo que aguantar el ácido de palabras afirmativas o negativas y eso me va a hacer crecer ya no de tamaño pero espiritualmente y en las redes sociales y es verdad muchachos al principio me enojaba pero guido que gano con enojarme mejor sigo para adelante si entonces llegamos a nuestro destiny edificio Armando Guido miren estos están en mera pasada después dicen que no les pone la cámara no aquí andamos en el barrio San Luis creo yo entonces seguimos miren andamos fresco tranquilo sin trolear a nadie hemos decidido no pararle bola a la gente seguir haciendo videos para que usted disfrute para que usted sienta que anda aquí y diga oye Pinolero pasaste por donde mi abuela por donde mi tía mira ahí viví yo 25 años oh Pinolero me gusta este canal es muy hermoso Pinolero es un vato loco no 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 a donde vamos a salir aquí vea que esta el barrio San Luis gracias gracias Miren ayer como seis horas Para subir el video de Nejapa Seis horas Saben ustedes lo que es seis horas Estar ahí viendo un 1% Su video ha subido 2% Y ahí tenía que aguantar el gas Ya se está ocultando el sol El guardaespaldas anda callado anda town Anda floppy Este es el barrio San Luis Vamos a ver aquí ese parque Ahí me dice mi mamá No te rendís Andar en la calle De vago De patedocas Patedocas No hombre no ando de pacachucho El parque del barrio San Luis miren El parque del barrio San Luis Sua, ¿se hay? Sí 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 Con permiso 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 muchachos los videos es para que usted le de like, para que usted lo comparte, para que usted lo disfrute para que usted diga gracias pinolero por que nos anda enseñando nuestra amada nicaragua ¿Quieren un fresco? ahí está la paja más para allá vamos a ir entonces aquí está pues el barrio San Luis una parte muchachos, no conozco muy bien miren qué bonita esa casa vamos a ver, esto está para atrás esa casa es como más para allá vamos a buscar una pulpul entonces comente ahí si usted vivió en el barrio San Luis no sé con qué con qué otro barrio hace este ¿Qué barrio es aquel? ¿Qué barrio es? La Reinaga la otra vez pedaleamos desde la Reinaga hasta los semáforos ¿Qué barrio es? ¿Qué barrio es? Ah, el mandolido es la... está loco vos con todo el mandolido mire que bonito aquí vamos a hacer mucha gente me ha pedido videos de Belo Horizonte aquí hay una... ya vieron, aquí no perdonan al peatón ni al ciclista pregunta si hay bicola ahí pregunta si hay bicola se dieron vuelta a los decaponeros vamos a agarrar con disimulo ¡Oh, el brazo! ¡Oh, el brazo no puede Glory! ¡Esto va viendo el brazo! ¡No se es, no se es, no se es nada más ha sido una decapacita Pregunta a Jalos ¡No, va a ver la gente! ¡Ya voy a dar! ¡Vamos a asesorio! ¡Ya estrellaron! ¡Lo veo, ¿lo puedo? ¡Lo puedo! ¡Vamos a asesorio! 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 Música Entonces miramos ahí un accidente Aquí andamos en Ciudad Jardín, miren Alguien ahí me pidió un video de Ciudad Jardín Hoy es domingo Por eso todo el comercio está cerrado Miramos un accidente ahí Unas personas en estado de ebriedad En una caponera se dieron vueltas Pude grabar un poco ahí Música Está la gente con sus negocios, miren Música El hombre viene atrás de viaje No se activa Aquí andamos en Ciudad Jardín Recuerden que son ciertos sectores Vamos a ver aquí Música 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 Managua tiene sus lugares bonitos Música El hombre viene atrás de viaje Música 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 Aquí no sé ¿Qué barrio es este padre? San José Oriental Voy a tener que ir a la escuela Porque se me olvidó la geografía Alto El barrio San José Oriental Durate Richard Los mataderos Así es un domingo En los barrios de Managua Ahí no hay paso Si ¿Sabes cómo se llama aquí? ¿Sabes cómo se llama aquí? Ni yo tampoco ¿Pero dónde está el brother? Qué triste, ¿verdad? Y nacimos en Managua Y no conocemos A los suscriptores ahora Troleándonos De barbaridad No conocen Managua Y andan de carebarro Haciendo videos Verganza ajena Que no sé qué Que no sé cuándo El perepepe El perepapá El perepupú El perepepe Y se va a visitar Ya hemos encontrado La La En la Contelería La abuela Mira ¿Qué pasó ahí? ¿No bajas por ahí? No Oye esta en el mero paso texas miren la cocteleria de la abuela miren como esta la cocteleria de la abuela metele pedal, metele pedal, usted me queda de atrás le hablo así porque el hombre es sordo para que después no salgan ahí esos jodiosos que lo maltratan a la criatura esos pobrecitos el hombre es sordo el hombre es sordo y tengo que hablarle en voz alta esticalado y anda sin frenos imagínense que lento has agarrado billetes y no le has podido comprar frenos a esa bicicleta que la bicicleta es tu machete de trabajo también entonces en que país estamos managua Nicaragua donde yo me enamore miren 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 después me tomé un fresco me alborotó la tosa entonces muchachos disfruten los videos compartanlos denle like vamos a hacer un video en el oriental de noche tengo unos contactos ahí donde pueden donde pueden apoyar ah muchachos este para que no para que no hayan malas interpretaciones ayer yo hasta que ya había subido el video me fijé que hay una parte donde yo dije apoyemos a Checho entonces para que no mal interpreten cuando ya yo hablaba de apoyar los videos que los compartan que se suscriban al canal oyeron para que no malinterpretemos la vara como dicen que andamos en el gancho camino el guarda está de viaje atrás no sé qué onda parece que hoy anda un poco desanimado de goma anda el hombre anda de goma anda desvelado de goma dale viejito dale viejito dale mirate tu sopinota dale voy a salir rápido aquí ahora sí voy cansado vamos por ministerio de dónde a caray vimos una pedaleada que no fue jugando vamos a salir a plaza inter yo sí mejor le hubiera puesto al canal el pata de perro block porque soy un verdadero pata de perro pero esos perros callejeros está en verde dale you can do it you can do it get out get out spider entonces aquí vamos pedaleando vamos dejando atrás al guardaespaldas dice checho que le va a quitar el puesto a los dos guardaespaldas puro managua 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 nicaragua ladies and gentlemen de managua nicaragua el minoletor block 505 va cansado pero aquí vamos haciendo videos para que usted disfrute desde la comodidad de su hogar desde su teléfono desde su tablet desde desde su televisor y usted diga me encantan los videos del pinolero block a pesar que tiene errores que se equivoca que a veces dice sus pendejadas aquí vamos por ahí está un soldado del ejército miren me gustan videos del pinolero block 505 buenos videos hace imagen a pesar que es un pendejo a pesar que de vez en cuando habla pendejadas el pinolero block le hace swing le hace swing el brother esta pedaleada va a quedar para la historia ladies and gentlemen la cambiamos entonces llamo al sector de plaza inter vamos a ir para arriba para ir cambiando con permiso con permiso entonces muchachos ya prácticamente ahora sí me estoy despidiendo del video espero les guste porque ahora sí pedaleé como condenado y no es gusto que usted ni un like comentario positivo para el pobre pinolero que ha pedaleado y ya lleva la lengua de fuera y se le alborotó la tos al ver a una muchachona hermososa señoras y señores cuidado los cachos suave 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 entonces this is the problem get out of my way